Hola, yo soy Casey Porter y es un gran honor para mí presentarles a Zabache de Cuba. Es un privilegio para la música cubana contar con Casey Porter en la producción de un disco de música tradicional cubana. Para mí uno de los productores más grandes actualmente en el mundo. El hecho de haber trabajado con Michael Jackson, con Ricky Martin, Selena, Santana y ahora que nos presenta a nosotros en esta aventura musical defendiendo lo que hemos hecho por tantos años, la música cubana. En los diez cortes de este disco hay un reflejo rítmico de la música tradicional cubana. Este trabajo trata sobre todo de buscar el sonido natural, ese ritmo espontáneo de las agrupaciones cubanas, sobre todo en este caso del oriente cubano. Hay son, hay sucusu, hay mengón, hay changüí, hay kiribá, hay rumba, hay guaguancosón. Esta es la clave de rumba. Y entonces la clave de son. Mira la esencia de Cuba, hay son, es lo más grande. A mí me gusta mucho Barola. ¿Estás listo? Sí. Todo parte de lo sencillo. En el caso del bajo, que si te bajas ahí de la tónica y dominante tiene que ser un momento preciso y siempre cuidando al bailador. Por eso que creo, cuando sienten un son, al bailador se le mueven más rápido los pies. El proyecto contiene muchos músicos del oriente cubano. Pacheco, el puro, Dagoberto Planos, Michel Antonio, la conga de los hoyos. La conga es un elemento que crece en los barrios. En la barranca. Entonces es algo que se transmite de persona a persona, oralmente. Esta es una música con raíces tradicionales, pero también tiene nuevas composiciones. Así que presenta una perspectiva de hoy. Guantanamera, mi amor. Yo creo que la diversidad dentro de este disco presenta una cierta unicidad dentro de su diversidad. Desde que yo nací, como nací en Baracoa, donde realmente nació el Lingón y el Kiribá. Desde que tenía conocimiento ya lo fui escuchando, ¿me entiendes? Esa música se baila, pero que no se puede mover la cadera. Es como si estuviera apilando café, ¿no? Por eso el paso básico es el muelleo, que es lo que se utiliza, y la recogida de café. Es como algo romántico movido. No me gustan tus ojos, linda mujer. Es el momento donde tú puedes interactuar con el bailador. Puedes ir para un lado, puedes ir para el otro, puedes ir para adelante, puedes ir para atrás, puedes acostarte, puedes gritar, puedes maquillarte, puedes ponerte una peluca. Porque la conga es eso, la conga es corazón, sentimiento, sabor y tradición.